Presentamos la primera parte de nuestra serie de noticias, que habla sobre la vida religiosa en el palacio del presidente Recep Tayyip Erdogan, para información de la UMA. Nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, abrió los libros de Adises y eligió un jadaís, como hacía todas las mañanas cuando estaba en el palacio. Luego llamó al clero y leyó el jadaís. Abud Oud, Oración, Jadaís número 493. Dice el profeta. No oren en lechos de camellos. Porque los camellos son demonios. Orar en corrales de ovejas. Porque son bendiciones. Después de que terminó de leer el jadaís, les gritó a los clérigos. O clérigos, o eruditos, ¿cuál es la explicación de esto? Luego, el imán con la barba más larga y el atuendo clerical más extraño comenzó a hablar. Los camellos son el pueblo del diablo. Porque cuando un camello ve al diablo, mueve la cola y camina como un cangrejo de alegría. Entonces el camello escupe como una llama en la cara del primer creyente que encuentra. Le guarda rencor a los eruditos y los patea. El camello es un animal tan deshonroso e infiel. El lugar del camello está en el infierno como todo incrédulo, en el caldero al lado del incrédulo también conocido como abujal, cuyo lugar está en el infierno. Por lo tanto, las oraciones no se realizan en lechos de camellos. ¿Está permitido rezar en sofás de camellos? Tampoco está permitido. Por otro lado, el carácter de las ovejas es como el carácter del creyente. Rezar en un corral de ovejas es una virtud porque las ovejas son amigas de haya. En otras palabras, donde no hay mezquita, un corral de ovejas es una mezquita. En tal situación, es obligatorio rezar en el corral de las ovejas. La oveja es una de las criaturas más respetadas tanto a la vista de Alá como a los ojos de los eruditos, con su temperamento y carácter. Como se dice en el Jadaís, rezar en un corral de ovejas trae bendiciones y abundancia. Al escuchar esta declaración, Preyeptahí Perdouen hizo matar a todos los camellos en los establos del palacio. Luego hizo traer cinco mil de las ovejas más caras de Argentina y las colocó en su palacio para terminar con el alto costo de vida en su tierra y aumentar la fertilidad. Después de eso, comenzó a realizar todas las oraciones que realizaba sin la congregación entre las ovejas. Según los rumores, debido al criterio de pastorear tres ovejas o cabras, que se considera una condición suficiente para ser un estadista, la gente de su ciudad natal y la de su esposa rezaron y realizaron bailes tradicionales del Medio Oriente con la alegría de enviar probablemente al menos 1.666 estadistas al palacio en un futuro próximo. El presidente de Preyeptahí Perdouen ha alimentado a las ovejas con orquídeas especiales importadas del negocio de un pariente en los Países Bajos, sólo por el amor de Alá. El presidente de Preyeptahí Perdouen, que ha retomado su vida pueblerina en la ciudad con su esposa, aún vive feliz hasta las próximas elecciones o la sangrienta rebelión del pueblo asolado por el hambre, a pesar de la epidemia de peste ovina patagónica en el palacio. Música